Este es el tutorial de la canción, Sabor a mí, me parece que es de Álvaro Carrillo, si no me equivoco. Bueno, quise enseñar esta canción para que ustedes aprendan cómo tocar la progresión de acordes para el estilo bolero norteño o sierreño. Con esta progresión de acordes van a poder tocar infinidad de canciones en estilo bolero, obviamente hay algunas que cambian de tono, unos arriba, unos abajo, pero es la misma progresión de acordes. Esta canción va a llevar los acordes de Sol sostenido. Vamos a ocupar también un Fa7, La sostenido menor, Re7, Re sostenido 7, perdón. La sostenido menor, un Do menor, un Si menor, y entonces La sostenido menor. Le vamos a ocupar también un Do sostenido mayor, y vamos a ocupar también lo que sería un Re sostenido menor. Me parece que hicieron todos los acordes. Bueno, como les digo, el ritmo de la canción es bolero. Vamos a hacer esa pequeña pasadita, pero ya es lo que le da el toquecito especial. De regreso, solamente es cuerda por cuerda. Bueno, voy a tocar la canción completa, la voy a hacer despacio para que la vayan checando, y ahorita se lo voy a explicar paso a paso. Sería... Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarme y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad, en mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre que otra cosa puedo ver, y pasará más que mil años, mucho más más, yo no sé si tengas por ver. Y en la eternidad, pero ya está bien como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Bueno, vamos a explicar la canción paso a paso, vamos a empezar aquí en un sol sostenido. Resguido hacia abajo, cuerda por cuerda y... Un fa7. Tanto tiempo disfrutamos. Este amor. Este amor. Un re sostenido. Siete. Nuestras almas se acercaron. Tan que así, que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos. La pasita que les digo otra vez sería... Tanto tiempo disfrutamos. De este amor. Nuestras almas se acercaron. Tan que así, que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Se repite. Y. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarme y con la inversa Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mi No pretendo, ok, vamos a hacer esto, no pretendo, en vez de hacer el bajero secundario acá, lo vamos a hacer acá, en el sol sostenido, ok No pretendo, ser tu dueño, vamos a pasar aquí a un re sostenido, no No pretendo, ser tu dueño, igual el bajero, ser tu dueño, en vez de levantar el bajero aquí, como se le alcanzó No pretendo, ser tu dueño, no soy nada, un do sostenido mayor, será un tipo cierreño La sostenido menor Con lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo ver Aquí vamos a poner un re sostenido mayor, estilo bajo sexto, y vamos a hacer cuerda por cuerda Ok, vamos a hacer esa parte otra vez No pretendo, ser tu dueño, no soy nada, no tengo vanidad De mi vida, de mi vida, pero bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo ver Se repite Y pasará más de mil años Se repite Mucho más o más Yo no sé si tenga amor La eternidad La eternidad Pero allá tan como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Ok No está muy complicada la canción Vamos a hacerla otra vez completa para que la vayan tocando conmigo Y dice Nosotros así Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercan Tanto así Y yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con acercarme Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo No pretendo Ser tu dueño No soy nada No tengo barra De mi vida No es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda Y pasará más de mil años Muchos más Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tan como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Ok esa parte del coro es Y rasgamos Y rasgamos Ok La parte del final Sabor a mí Sabor a mí y acabamos en el sol sostenido mayor otra vez esa parte del final bueno, hasta aquí sería el tutorial como ves, no es muy difícil que tampoco sé si no existe tiene material vale, 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 vale